Una serie de tornados causó múltiples daños durante el 30 de noviembre a lo largo de varios estados del sur de los Estados Unidos. Las autoridades acaban de reportar la lamentable pérdida de una madre y su pequeño hijo, así como daños materiales impresionantes. Los sobrevivientes no podían creer lo que vieron cuando pudieron salir de los refugios. Lo más impactante es la cantidad de alertas que se han emitido, pues el volumen está lejos de ser normal. Un residente de Montgomery, Alabama, dijo que escuchó la alerta por tornado a las 3.30 de la mañana. Él y sus vecinos huyeron hacia el refugio para tornados de la comunidad. Cuando salieron, parecía que todo había sido borrado del mapa. Unos cuantos kilómetros más allá, en la población de Euta, otro tornado categoría EF1 arrancó los techos de las casas de un conjunto residencial. 15 familias salieron huyendo del lugar en la mitad de la noche. El tornado impactó a 177 kilómetros por hora. El gigantesco tornado también destruyó un cuartel de bomberos y atrapó a varios residentes en una tienda de alimentos. Las autoridades reportaron que otras personas resultaron heridas. El enjambre de tornados dejó un camino de destrucción. En Mississippi, la alerta también asustó a los estudiantes de la universidad estatal, quienes tuvieron que huir hacia el refugio. En Luciana, cuatro individuos y varios animales resultaron heridos. La amenaza de tormentas devastadoras sigue vigente. Los meteorólogos señalaron que desde la tarde del martes hasta el miércoles por la mañana se emitieron 73 advertencias de tornado. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Chau. Chau.